Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Parlamento de Honduras ratificó el Tratado de Límites con Nicaragua en el Mar Caribe y Aguas afuera del Golfo de Fonseca Pacífico que fue suscrito por los dos países en octubre de 2021, informó este miércoles el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. El tratado fue ratificado el martes por 122 de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño, cuyo presidente, Luis Redondo, le ordenó a los periodistas que salieran de la sala porque sería discutido un asunto de interés nacional. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, General Laura Richardson, afirmó en Washington que las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela apoyan actividades malignas y desestabilizadoras para la democracia en la región. Richardson, al ser consultada sobre si la acción y cercanía de Rusia con la dictadura sandinista afecta a Costa Rica, un socio estratégico de los Estados Unidos en la región, respondió, sí, absolutamente, se trata de Nicaragua, Venezuela y Cuba, ese nexo solo para esa actividad maligna, para apoyar la actividad maligna en la región y nos gustaría mitigar eso, aseguró. Erwin de Castilla Urbina, alcalde de Juigalpa, en el departamento de Chontales, fue obligado a renunciar al cargo. En ello habría intervenido Rosario Murillo, vocera de la dictadura. De acuerdo a un funcionario de la alcaldía, al profesor lo obligaron a poner su renuncia en secreto, pero hasta la tarde de este martes, las autoridades del Frente Sandinista de Chontales lo hicieron público, ya que están a la espera de orientaciones de Rosario Murillo, dijo el funcionario al medio de comunicación Despacho 505. La vocera de la dictadura sandinista, Rosario Murillo, anunció este miércoles que los trabajadores del Estado iniciarán sus vacaciones de Semana Santa este viernes 22 de marzo y retomarán las labores el 2 de abril, por lo que los servidores públicos tendrán 10 días de vacaciones. El comunicado del Ministerio del Trabajo convoca a todos los trabajadores a la Unión Familiar en vacaciones de verano con goce de salario, saliendo desde el viernes de Dolores 22 de marzo y regresando el martes de Pascua, dijo Murillo en su acostumbrada locución de mediodía este miércoles 20 de marzo. Y en el ámbito internacional, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral confirmó que dos de los posibles sustitutos de María Corina Machado, como candidata presidencial de la oposición en Venezuela, no pueden ejercer cargos públicos, bloqueando sus posibles postulaciones para la votación de julio, según los analistas que lo interpretan como movidas tácticas propias de estrategias del chavismo. El poder electoral venezolano reveló la noche del viernes pasado en su buscador del padrón de votantes que César Pérez Vivas, exgobernador de Tachira y Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015 de Primero Justicia, tienen una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo con lo establecido en la normativa constitucional. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Se ha conocido que la dictadura sentenció, o mejor dicho, ordenó que se declararan culpables por presunto lavado de dinero, a 13 misioneros afiliados a la organización Puerta de la Montaña, que antes la dictadura la tenía como una presea, por medio de la cual trataba de negar la persecución religiosa en Nicaragua. Resulta pues que hoy se ha conocido que han sido, los 13 acusados han sido condenados, o mejor dicho, encontrados culpables. El juicio que debió ser público, como todos los que ya conocemos, fue en privado en el Complejo Judicial Central en Managua. Entre los 13 condenados se encuentran son Walmer Omier Blandón Ochoa, de 41 años, Marisela de Fátima Mejía Ruiz, de 40 años, José Luis Orozco Urrutia, de 47 años, Álvaro Daniel Escobar Cabrera, de 42 años, Juan Carlos Chavarría Zapata y Marco Sergio Hernández Girón, de 57 años, son algunos de los que están en la lista de encontrados como culpable. Y recuérdese que Puerta de la Montaña realizó en Nicaragua ocho campañas evangelísticas con respaldo de la dictadura en el año 2028. Y es por eso que yo no dejo de pensar, amigos y amigas, que esto de controlar los espectáculos y los eventos masivos, algo tiene que ver con esto. No sé por qué lo conecto, sí, lo conecto, solamente los extranjeros, los estadounidenses no están condenados, pero todos los nicaragüenses están condenados, presos todos, secuestrados, pues, porque la dictadura no lleva ningún proceso de conformidad con la ley, sino que hace lo que se le antoja. Aquí estaban orando en el chipote, miren. Aquí estaban orando en el chipote. Y esto es una fotografía de visión policial. Orando por la cárcel en la que están ahora secuestrados. Una cosa que nadie pudiera haber pensado, aquí está este criminal servidor de la dictadura, que no es otra cosa más que un torturador que no tiene respeto por nadie. Pues resulta ahora que se ha conocido entonces que fueron encontrados todos los nicaragüenses culpables. Los estadounidenses, como les digo, no han sido capturados porque estaban fuera de Nicaragua. Pero también, si los nicaragüenses fueron condenados, pues los estadounidenses van en la... Vean qué bonita la foto. Ahí están todos. Ahí la reina rueda. Todo era maravilloso. De nuevo, Puerta de la Montaña fue presentado como una... como un cartel con el cual la dictadura decía es mentira que hay persecución religiosa. ¿Qué pasó para que esto cambiara? ¿Qué pasó? Hay algo que no calza en este cuento. Y lógicamente que en algún momento nos enteraremos de qué fue lo que pasó realmente. Hasta el mediodía del miércoles, John Britton Hancock, fundador de Puerta de la Montaña en Nicaragua, expresó que no han sido informados sobre la resolución de culpabilidad de los miembros de Nicaragua porque todo ha sido manejado bajo secreto. Aunque afirmó no estar al tanto de la sentencia en específico, explicó que están preparando una apelación y que desconocen los detalles del caso. A mí este tema en particular me vincula, no sé por qué razón, inmediatamente con lo que ha pasado con esta disposición del Ministerio del Interior de tener el control absoluto de los espectáculos y todos los eventos masivos. No sé por qué lo vinculo, pero algo me suena que por ahí anda la cosa, por aquí anda la cosa. Si Puerta de la Montaña lavó dinero en Nicaragua, hay cómplices de la dictadura involucrados en esto. Yo no creo que Puerta de la Montaña se haya prestado a lavar dinero. Creo que los están acusando para justificar una venganza de algo que ocurrió, que no lo sabemos qué cosa es y que ahora están pasando factura. Eso es lo que yo hasta ahora podría concluir teniendo los elementos que hay a la vista, porque en este rompecabezas hay una pieza que no está calzando. Ocho campañas evangelísticas en todo el 2023, masivas todas ellas. Entonces, alguien tiene que en algún momento explicar qué fue lo que pasó, donde se descarrió el tren que era tan bonito, que era tan bonito, en el caso de Puerta de la Montaña, que lo presentaban como el elemento que desmentía, entre comillas, que en Nicaragua había una persecución religiosa. ¿Esto se trata de corrupción? Sí se trata de corrupción, porque es un poder judicial que está corrupto y la corrupción hay que combatirla. Hay que combatir la corrupción y le recordamos a ustedes que en el observatorio opta.com usted puede denunciarla. Cualquier caso de corrupción judicial, porque esta sentencia está condenando a personas que nosotros consideramos, por lo menos a la vista, son inocentes y los verdaderos lavadores de dinero no pagan por sus fechorías. Entonces, este es un caso clásico de corrupción judicial en donde hay manipulación de ley, hay tráfico de influencias, hay manipulación en relación a qué es lo que se aplica y qué es lo que no se aplica. Observatorio opta.com recuerde, no tenga temor de que la denuncia que usted haga va a ser, va a revelar su identidad. No, usted puede escribir con toda la confianza y ahí van a estarle recuerdando su identidad. Sí señor. vamos para la luna vamos para la luna digo vamos para la luna porque cualquier cualquier iluso se cree el cuento este de que ahora Nicaragua a través de China va a llegar a la luna. Se conoció que el CNU el Consejo Nacional de Universidad al servicio de la dictadura ustedes imaginan a Ramona Rodríguez a ladrona Rodríguez perdón que es la que se ha robado todas las universidades por orden de la dictadura montada en un cohete espacial buscando gira para la luna sí señor y asesina y que el vetusto ahí montado todo así el CNU suscribió un ambicioso memorando de entendimiento con el laboratorio de exploración del espacio profundo de China para explorar la luna a través de la Estación Internacional de Investigación Lunar ILRS por sus siglas en inglés el proyecto al que la dictadura apuesta con su aliado asiático en este caso china comunista pretende no solo explorar la luna pónganme la fotografía doña Díquel por favor sino también extraer recursos de ella esta es la firma del documento ahí está la ladrona Rodríguez que ya se ve con un traje de astronauta verdad en el viaje a la luna ambas partes dice el documento cooperarán ampliamente en la demostración implementación de ingeniería operación y aplicación de la Estación Internacional de Investigación Lunar las esferas específicas de cooperación incluyen entre otras la demostración conjunta de objetivos científicos el diseño y desarrollo conjunto el embarque de instrumentos científicos los experimentos científicos y técnicos el intercambio análisis de datos la educación y la capacitación y el desarrollo de capacidades de exploración espacial luego de este acuerdo Nicaragua y China vuelve a Mequín por favor de ese video vamos a ponerlo un poquito después luego de este acuerdo Nicaragua y China conformarán un equipo de expertos para realizar investigaciones en tres aspectos ciencia ingeniería y cooperación internacional además de oportunidades de educación e investigación para profesores estudiantes y expertos la Estación Internacional de Investigación Lunar entre China y sus aliados entre ellos Rusia es un ambicioso programa espacial que pretende competir con la NASA acá en Estados Unidos en eso que llaman la segunda carrera espacial del mundo del ser humano en la carrera espacial para ver quién tiene mejor control de lo que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en el cielo este proyecto está pensado para una instalación de un polo sur en la luna y bueno pues hay diversos aspectos que se quieren abordar miren esto es otro cuento chino cuántos cuentos chinos nos hemos tirado y les digo esto porque el canal interoceánico es un cuento chino que tiene empeñada la soberanía de Nicaragua gracias a que Daniel Ortega firmó un contrato con el mequetrefe estafador chino Wang Jing ese es un cuento chino pero quiero recordarles también que en septiembre del 2012 amigos ustedes tienen que acordarse los que tienen más o menos una memoria fresca apareció Laureano Ortega Murillo y Orlando Castillo que era el titular de Telcor que ahora está muerto aparecieron hablando de un tal satélite chino que iban a lanzarlo al espacio y que le iba a costar a Nicaragua 300 millones de dólares después dijeron que eran 346 millones de dólares aquí están las imágenes de aquel momento vean ustedes y que hasta mostraron un juguetito como ahí está ve ahí está ahí está el tal el tal Laureano y Orlando Castillo hablando del satélite chino que iban a a comprar y que bueno pues eran 300 millones de dólares y que su instalación iba a comenzar a mediados de marzo del 2013 y que iba a estar listo cuando finalizara el 2016 estamos a cuantos 2024 y el satélite chino por donde anda no existe no existe no hay tales entonces ese es otro cuento chino y acuérdense también que en febrero del 2021 el dictador Ortega mandó a aprobar a sus serviles de la asamblea porcina una ley de creación de la Secretaría Nacional para asuntos del espacio ultraterrestre la luna y otros cuerpos celestes se acuerdan que ha pasado con eso nada entonces de cuento chino en cuento chino la dictadura vende solo tapazos como se dice popularmente no hay canal interoceánico no hay satélite chino y tampoco esta ley de secretaría o esta secretaría nacional para asuntos de espacios ultraterrestres la luna y otros espacios del cuerpo celeste no hay nada de eso puro cuento y así hay gente que de manera ilusa cree que eso es cierto creen que van para la luna ya con China y los chinos van a montarlos en un en un en un cuete y se van a ir y todo y todo este este cuento es para llevar la contraria o tratar de competir con la NASA de los Estados Unidos los chinos y los rusos ahora estos ahí en Managua agarran la vara de que ellos también están metidos en la jugada y todo es para hacerle el cuerpo a los cuentos chinos y a los cuentos rusos doña Edikel bueno que el cuento chino no tengo me pregunta doña Edikel a esta hora que donde sale la frase cuento chino no tengo idea donde sale la frase cuento chino lo que si puedo decirle es que cuento chino significa tapazo mentiras embustes fantasías y falacias pero lo firman todo serio se ponen unos con otros pónganme la fotografía la de la Ana Rodríguez serio como que como que es verdad claro tienen que vender la idea pero es un descaro absoluto aquí no ha habido canal interoceánico no ha habido satélite chino y este ahora invento de del memorando de entendimiento con el laboratorio de exploración del espacio profundo de China eso es otra cosa la expresión puro cuento chino se utiliza para referirse a una historia de explicación que parece poco creíble o falsa se cree que la se cree que esta expresión tiene su origen en la dificultad que podían tener las personas de habla hispana para entender los relatos provenientes de China debido a las diferencias culturales y lingüísticas por lo tanto se popularizó la idea de que los cuentos chinos eran difíciles de creer o entender lo que llevó al surgimiento de la expresión puro cuento chino que les parece cuento chino man y esto no lo digo yo ahí está la definición que me mandó ya de aquí rápidamente que es una fiera en lo buscando entonces amigos y amigas canal no hay pero si está espeñada la soberanía y las reservas del país están comprometidas la 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 atrasada por las propiedades de los campesinos ahí está no hay proyecto pero si hay empeño de la soberanía y ahí la ley ultracerrestre la ley ultraceleste la luna lo no sé cuánto la secretaría nacional de espacios y no sé qué cuento y ahora vienen con esta este laboratorio de exploración del espacio profundo de china a donde está el satélite dice la información de aquel momento cuando apareció ahí enseñando el juguetito Orlando Castillo con el chihuín tenor frustrado dicen que comenzaba a instalarse el satélite en en marzo del 2013 y que en 2010 ahí va a estar listo igual me decía el totoposte sapo gordo camaleón la mechancleta corrupto delincuente cuando estábamos en el programa de cuarto poder me decía te van a pasar arrancando el pelo las aspas de los barcos cuando esté el canal en una en pleno funcionamiento andaría como el capitán cavernícola lleno de pelo por todos lados esperando que pase esperando que pase algún barco en el canal puro cuento nicaragüense ustedes que son simpatizantes de la dictadura es puro cuento hombre es puro cuento porque porque creen ustedes que las dictaduras como la de Venezuela la de Cuba y la de Nicaragua tienen un mismo guión porque tienen que echar la culpa a otros de su incapacidad si no se hizo el canal es culpa del imperio así lo dijo Ortega ya lo dijo Ortega en algún momento en Cuba no hay luz ni hay comida porque el imperio en Venezuela hay toda una conspiración y están echando a todo a preso a todo el equipo de María Corina Machado ahora porque el imperio está conspirando para para matar a Maduro y bueno puro cuento chino definitivamente que es puro cuento chino pero hay gente que lo cree hay gente que lo cree y bueno pues tienen derecho a ser ilusos y a mantenerse en ese espacio de engaño porque vuelve a demostrar que les están mintiendo y te siguen justificando es que esto es que otro y entonces la cantaleta no es es que ustedes no creen porque el imperio le dicen que no crean o sea por ahí anda la cosa por ahí anda la cosa lo cierto es que estos cuentos chinos ni Pancho Madrigal ni Lecho Catarrán nunca no hay canal no hay satélite y ahora este espacio profundo china en la luna no sé qué todo es vender una ilusión y contrarrestar de alguna forma la influencia de los Estados Unidos a través de la agencia espacial la NASA ahora quieren poner a competir con la NASA esto y la ladrona Rodríguez ya se mira con el traje de astronauta montada en el cohete y van con el Betus vámonos vamos todos de viaje vamos todos de viaje para la luna bueno Murillo no necesita cohete tiene su su propia su propio transporte para volar si señor así es la cosa bien cuentos chinos si señor así es miren ustedes tienen que cuidar su sonrisa y allá en en Sweetwater Dental Clinic el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo están esperando en la 105 00 West Flagler 305-223-7766 esto no es cuento chino esto es realidad ahí su sonrisa se mantiene sana saludable usted puede mostrarla siempre plena y orgullosamente recuerde limpieza dental extracción de piezas con o sin porcelana apeñamiento de dientes separación de dientes todo lo que necesite para estar siempre con su sonrisa saludable lo encuentran en los servicios que le brinda Sweetwater Dental Clinic en la 105 00 West Flagler 305-223-7766 hoy es día mundial de la felicidad los datos que le voy a dar usted tiene que tenerlos en cuenta porque es impresionante como desde la dictadura quieren venderle la idea al país de que somos felices dice este informe mundial que se realiza año con año que el caso de Nicaragua está en el puesto 43 de 143 países siendo el primero el número uno y el último el 143 bajo tres puntos porque antes estaba en el 140 este año pero extrañamente se mantiene en la media en la media de los países que son regularmente felices ¿qué podría explicar esto? bueno que quienes responden porque a ver los parámetros son los siguientes miren ¿cuáles son las variables que consideran para estimar si el país es feliz o no es feliz? el producto interno bruto per cápita es decir por persona el apoyo social esperanza de vida sana libertad generosidad y percepción de corrupción cuando uno ve estos parámetros se da cuenta inmediatamente que la encuesta que hacen para ello es respondida por los nicaragüenses de manera pergiversada para decirlo de alguna forma ¿quién en Nicaragua puede decir que hay libertad? ¿quién en Nicaragua puede decir que no hay corrupción? y quien se atreva a decirlo pues lógicamente estas encuestas se responden con miedo y estas y las políticas lógicamente se responden con miedo porque hay una represión brutal y hay un terrorismo de estado instalado en Nicaragua entonces cuando uno mira estos datos dice a ver producto interno bruto per cápita es de los más bajos no puedes sentirte feliz con eso apoyo social depende de que si sos sapo sentís que te han dado todo con un zinc con una laminita con el plástico con sentís que te han dado todo a la gente que es de escasos recursos y que viven a pobreza esperanza de vida de vida sana en Nicaragua esperanza de vida sana usted me responderá si entre los parámetros que usted cree que puede responder es que en Nicaragua si tenés esperanza de vivir sanamente libertad absolutamente negativo generosidad somos generosos los nicaragüenses si somos generosos entre nosotros eso si hay hay algo de eso en Nicaragua la generosidad pero cuando le preguntás a la gente por la percepción de corrupción será que los nicaragüenses que responden a esta encuesta dicen que en Nicaragua hay transparencia y que se maneja la cosa pública de manera correcta usted cree que hay gente en Nicaragua que diga que no hay corrupción si lo hay hay sapos coprófagos engañados fanáticos que repiten como lora deslenguada lo que le dicen sus amos porque eso es ahora otra cosa que no se puede perder de vista es que el nicaragüense por muy voy a decirlo así me lo permite por favor con permiso permiso suyo y permiso a los amigos que nos están viendo el nicaragüense por muy jodido que esté hace chacota de todo es así o no es así nos burlamos de nosotros mismos para no sentirnos más jodidos de lo que estamos entonces en lugar de tratar de rectificar a veces nos burlamos y hacemos chacota y el meme y viene la burla por ejemplo a todos los espacios galácticos y los espacios ultraterrestres y el cuento chino o sea hacemos chacotas y nos reímos hay que denunciarlo pero el nicaragüense dice comienzan a hacer los memes y llueven los memes y para arriba y para abajo burlándose de tal cosa así es el nicaragüense se ríe de su tragedia para no sentir que está más fregado de lo que está está más jodido de lo que está eso es un elemento que podría incidir en cómo responde la gente si se siente feliz o no en un país independientemente del nivel de represión y la brutalidad que ha implementado el régimen para tener un control por medio del terrorismo de estado el que somete a la población a sus voluntades a sus órdenes y designios quiénes son los países más felices doña oiga bien los países más felices son Dinamarca todos son los países europeos los países bajos Dinamarca Islandia Suecia también está Israel que es del Medio Oriente los países bajos Noruega Luxemburgo Suiza y Australia esos son los países más felices ahora en Latinoamérica la situación es la siguiente quiénes son los países más felices de Latinoamérica Costa Rica que se encuentra en el país en el puesto número 2 México Uruguay El Salvador Chile Panamá Guatemala Nicaragua Brasil Argentina Honduras Perú República Dominicana Bolivia Ecuador Colombia y Venezuela ¿Cuáles son los países menos felices del mundo? Dice la encuesta o el informe que son Afganistán es el último Líbano Lesoto Sierra Leona República Democrática del Congo Zimbabue Botswana Maluy o Maluy Eswatin y Zambia estos últimos la mayoría los manda saludar la dictadura por cualquier cosa ahora a los menos felices por eso es que se sienten importantísimos cuando viene una dictadura como la de Nicaragua y dice saludamos a Zimbabue por su independencia ve se acordaron de nosotros y al final cuando están en los foros internacionales discutiendo cosas serias se abstienen o hasta defienden a la dictadura por eso entonces todo esto que está viendo de último son de los los menos felices y a todos les manda saludos a la dictadura mandemosle un saludo hombre mandemosle un saludo si señor así anda la cosa por otro lado a ver quiero recordar que el doctor el doctor alfonso viedo reyes y su equipo de american immigration bureau están esperando siempre que usted que tiene un problema legal migratorio se acerque a ellos para que le ayuden a resolverlo un asilo solicitud de refugio reunificación familiar permiso de trabajo si quiere tramitar su residencia o su ciudadanía todo esto lo encuentra en los servicios de american immigration bureau 305-221-6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail punto com encuentran soluciones donde los demás no encuentran si quiere ir a la oficina 8370 west flagler street y la suite es la número 108 si omar a castro se lanzó las trancas lo que pasa es que si omar a castro hace todo lo que puede por quedar bien con los tiranos saludó en nombre de la celac el triunfo el triunfo entre comillas del tirano putin llamó a que los países intervengan en la crisis que está viviendo haití en nombre de la celac verdad se pronunció también por lo que pasa en gaza y le mandó una carta en nombre de la celac a antonio guterres el secretario general de la onu y todo esto lo hizo sin consultarlo con los estados es que estos mages tienen verdad ese ese gen ese gen nefasto de querer controlarlo todo y de lanzarse las trancas y que no le diga nada como la dictadura que tiene a martinelli allá en panamá y que decide que la otra casa va a ser una extensión del consulado sin pedirle permiso nada así son entonces vino la respuesta aquí está el comunicado que se dio a conocer en el que una decena de países le dicen ¿sabe qué? cálmese usted no puede hacer eso usted no puede hacer eso aquí está el comunicado el comunicado de de la CELAC dice lo siguiente Argentina Chile Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá Paraguay Perú República Dominicana y Uruguay países miembros de la CELAC ante ciertas manifestaciones en redes sociales de su excelencia Xiomara Castro presidenta de Honduras y en relación con los métodos de trabajo y procedimientos de consulta y vocería de la presidencia pro témpore aclaramos lo siguiente el mensaje por la presidencia por la presidencia por la presidenta Castro perdón en su perfil de X sobre las felicitaciones extendidas a Putin debe entenderse exclusivamente como una declaración realizada en condición de presidenta de Honduras y no como presidenta de la CELAC lo otro la comunicación expuesta en la misma red social y que muestra una nota dirigida al secretario de Naciones Unidas Antonio Guterres en relación al conflicto entre Israel y Hamas no corresponde a una comunicación acordada por la CELAC otro la publicación de una carta suscrita por Castro y dirigida a los jefes de estado de gobierno de la comunidad en relación a la situación que se vive Haití no es procedente pues no refleja una posición consensuada de la CELAC los coordinadores nacionales hicieron ver sus observaciones a la presidencia pro témpore en Honduras solicitando que en adelante se observen los procedimientos aprobados por nuestros jefes de estado y de gobierno para el funcionamiento orgánico de la CELAC es decir la ción Mara Castro cree que puede decir y hacer lo que quiera veamos su cuenta de X como fue que lo que lo compartió en mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro témpore de la CELAC envió el mensaje de felicitación a Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia ella no podía hacer esto ah se lanzó y le vale el otro otro comunicado carta de la presidenta de Honduras al secretario general de Naciones Unidas si alguna vez después del holocausto de la segunda guerra mundial hizo falta que la ONU se portara como garante de la existencia de la humanidad este es el momento este es su momento sin preguntarle nada a la gente de la CELAC vamos con el otro aquí está el que le manda a los estados sobre lo que está pasando en Haití es decir ella habla en nombre de la CELAC y no le pregunta a nadie y le mandan a decir pero si señora que es lo que le pasa cálmese usted no puede hablar en nombre de nosotros que es eso por eso es que tienen ese gen tienen ese gen no pueden controlarlo creen que pueden hacer lo que quieran y nadie les va a decir nada pero no basta con que les digan tienen que ponerlo y ubicarlos de verdad como el caso de Panamá la dictadura y Martinelli todo esto es una avanzada para ver si se quedan y cuál es el problema qué fue así actúan usted me dice que si tenemos ok vamos a a mandarle un mensaje a nuestro invitado el doctor Carlos Murillo porque tiene el el tiempo corto ok vamos a hacer la pausa comercial y vamos a volver con el doctor Carlos Murillo catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica vamos a hacer la pausa comercial y cuando volvamos lo tendremos porque tiene el tiempo corto y vamos a aprovechar la mayor parte de su espacio para hablar de los temas que tenemos en agenda pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café con vos no 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 no